Hola que tal, aquí estamos nuevamente en otra edición de su programa Líderes, el programa político de su periódico Líder Informativo que se transmite a través de LíderWeb.mx y también diversas redes sociales. Yo soy Juan Rodríguez Contreras y me acompaña mi colega y amigo Raúl Hernández Moreno. Bueno, pues el tema a tratar hoy es que ha surgido comentarios por parte de integrantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional, directivos vaya pues, concretamente Gastón Herrera, que es el coordinador regional de este instituto político, en sentido de que pues está a la espera de una visita de Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad fronteriza, Raúl, que como parte pues de la gira de agradecimiento que está llevando a cabo por diversas ciudades de la República Mexicana. Sí, de hecho Juan se había comentado hace, al principio del mes, que iba a estar aproximadamente entre el 14 y el 16 de septiembre iba a estar en Ciudad Victoria. Finalmente eso no se concretó este, y bueno pues hay que recordar que él, él cuando estuvo aquí en Nubaredo, él dijo que más adelante, una vez que ganara, iba a regresar a Nubaredo, este, y antes de las elecciones, pues él estuvo varias veces aquí, Juan, este, estuvo alguna vez en el Centro Cívico, creo que también, también fue a Largo Texas cuando abrieron las oficinas de Morena, ya, este, no estuvo acá en este, en otro salón que está acá por la Oregón, este, entonces ha estado varias veces así, tiene, pues no sé, hasta el momento ha mostrado cierto aprecio, cierto cariño hasta Nubaredo, este, estuvo también hace las elecciones del 2006, en las del 2012, lo que no ha sucedido con otros elementos, Juan, porque por ejemplo, pues el presidente Enrique Peña Nieto nunca nos visitó, ni en la campaña, ni en, como presidente. Ni en la campaña, este, y de hecho el último presidente que nos visitó fue Vicente Juan, será ya que el 2003, o 2004. Sí, cuando vino al evento en el CITEP, ¿verdad?, del programa Paisano. Sí, yo recuerdo esa vez, la primera vez que vino, pues acababa de entrar, entonces el primero de diciembre, y eran, ¿qué será?, el 12 o el 13 de diciembre cuando vino, y vino ese del CITEP, Juan, esa visita yo, yo se la tengo muy grabada, este, casi prácticamente la recuerdo, casi como si estuviera viendo un video, este, porque parecía un ídolo, Juan, ¿sí?, un ídolo, este, popular, así, no sé, como, por ejemplo, la lectura de un Juan Gabriel, o, dicen. ¿Cómo actualmente sucede con Andrés Manuel López Obrado? Sí, este, pero esa vez yo me acuerdo que era, era la locura, porque, este, se estuvo ahí, ahí, fue el, fue a lo fuera de las oficinas de inmigración, y la gente estiraba el brazo para, quería, este, tocarle. Tocarlo, saludarlo. Eso, saludarlo, o sea, este, era la locura, este. Este, me acuerdo que también venía con él, este, Marta Zagún, que era entonces, todavía no era su esposa. Era su vocera. Sí, era, este, su vocera, este, y ella sí me acuerdo que ella sí le hicieron un, pues, no, 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 no era tan popular como él, entonces la gente no se, no se acercaba mucho a ella. Estaba muy apartada, este. Y me acuerdo que uno de los que sí se acercó a tomarse la foto con ella, este, fue Jorge Valdés Vargas. Él sí, él sí se acercó. Fíjate que mi compadre Mauricio Belloc, y yo también nos acercamos con ella, y ella se dio muy bien, Martita, una foto, sí, nos tomamos, ahí la tengo ahí en la, en el baúl de los recuerdos de esa fotografía, este, pero sí muy accesible. Muy accesible, este, y después, este, Vicente Fox vino a algunas cabalgatas, pero será que 2003, 2004 ya no regresó, y desde entonces no hemos tenido ningún presidente. Sí, porque ni Felipe Calderón. Felipe Calderón vino en calidad de candidato. En calidad de candidato, sí, y a un evento muy privado, que no fue. Fue un evento, fue en la asociación de gentes aduanales. Sí, sí, fue un evento de, no, no recuerdo más el evento, por ejemplo, cuánta gente, pero serían 200, 250 gente. Sí, muy cerrado. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo nos va con el señor López Obrador. Sí, según Gastón Herrera, este, dice que es muy probable que sea en octubre o a más tardar en noviembre, pero de que viene, viene, es lo que aseguran, ¿verdad? Ahora bien, este, a lo mejor están resultando un tanto contraproducentes estas, estas giras de López Obrador, porque sigue haciendo declaraciones, sigue hablando y, pues, sigue, este, contrapunteándose en muchos aspectos, Raúl. Sí, Juan, este, yo lo veo realmente muy grave esto que acaba de decir de que el país está en bancarrota. Así es. Porque, este, por lo que yo interpreto, él todavía anda en plan de candidato, o sea, no quiere asumir que ya es presidente electo, y es muy grave, Juan, porque ya tuvimos el caso reciente del señor Vicente Fox, que él nunca quiso asumirse como presidente de la república, siempre quiso, este, seguir siendo candidato, y, pues, el país, este, no le fue tan bien, este, como él le había dicho, él le había dicho, por ejemplo, que íbamos a crecer al 7%, y el crecimiento fue entre 2 y 3%, ha dicho que iba a generar más de un millón de empleos, este, por año, y quedó en alrededor de 300, 400 mil, este, entonces, este, pues, manda malas señales, Juan, manda malas señales. Sí, de hecho, López Obrador ha caído en muchas contradicciones, porque, pues, ya ves también esas declaraciones en el sentido de que, pues, no se van a poder cumplir todas las cosas que prometió, ya ves también el actuar de los diputados y senadores en las respectivas cámaras legislativas, de que están haciendo cosas que no estaban contempladas, y, pues, hay una serie de polémicas que se han estado armando, y todo eso, pues, genera incertidumbre, con miras a que, precisamente, López Obrador asuma su posición como presidente. Exactamente, porque, por ejemplo, con este tema de que dice que el país está malcarrota, pues, manda muy malas señales, este, tanto a los inversionistas extranjeros como a los inversionistas nacionales, porque los extranjeros seguramente van a, van a decir esto, bueno, pues, si el país está malcarrota, quiere decir que nos va a ir muy mal, que va a haber cierre de empresas, este, recortes. Vamos a retirar las inversiones. Entonces, se van a llevar su dinero, y los inversionistas nacionales, pues, van a decir, pues, que invertimos, ahora él dice que, este, él promete un crecimiento anual del 5%, a mí se me hace prácticamente imposible, este, nosotros quisiéramos, si quisiéramos que creciera el país. Claro, hasta el 10%, pero, pues, eso es difícil. Es muy difícil, entonces. No hemos pasado el 3% en los últimos, este, setcenios. Entonces, todo esto es muy delicado, manda muy malas señales, todo esto de la bancarrota, este, y... Como el caso del aeropuerto, Raúl, también, de que si se, que ya notes que la, la cuestión de Texcoco, Santa Lucía, también das una muy mala imagen al exterior, porque dicen, oye, pues, estabas haciendo el proyecto en un área, y ahora vas a salir con que la vas a hacer en otra, pues, a que están jugando. Es, no hay continuidad en los proyectos de carácter nacional, y sobre todo algo tan importante como el aeropuerto internacional. Y fíjate, Juan, que es un tema que yo creo que no se necesita ser experto, basta, basta con ser usuario, y uno, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México recibe muchísimos vuelos diarios, este, tiene un gran movimiento de pasajeros, pero si lo comparas con ciudades modestas, por ejemplo, como Dallas, como Houston, a lo mejor con San Antonio, o sea, están mucho mejor los aeropuertos. Entonces, es increíble que unas ciudades como Dallas, que tienen muchísimo menos este movimiento, este, tenga un mejor aeropuerto, y no estamos hablando de los aeropuertos de las nortes, que bueno, pues, afortunadamente, yo conozco algunos aeropuertos grandes, como el de Nueva York, este, el de Las Vegas, o este, Washington, y este, no hay punto de comparación, este, entonces, ese aeropuerto, o sea, a simple vista, es necesario, Juan. Así es. Es necesario, este, pero bueno, pues, él está en plan de candidato, este, yo creo que ya es necesario que alguien le dé un pequeño cocote que le diga, señor, ya es presidente de la República. Así es. Pero pues nadie se quiera te ver ahí, Juan. Bueno, antes a gobernar, este, con lo que tenemos, que somos un país, este, yo diría que no somos un país de bancarrota, Juan, pero somos un país pobre, somos un país pobre, lo hemos sido desde hace muchísimos años, en 1970, los gobiernos vienen hablando de que, de que vamos a salir del subdesarrollo, y también es otro tema que a mí me llama la atención, porque López Obrador siempre se refiere a las crisis del 88 para acá, pero el 70 al 88 no nos fue tan bien, ¿eh? Sí, con López Portillo, con Echeverría, Miguel de la Madrid, de hecho fueron los que desgraciaron el país. Ahí fue cuando fue el país, porque, por ejemplo, si uno se va a Díaz Ordaz, o López Mateos, o Ruiz Cortines, este, con Ruiz Cortines. No estábamos bien. Hubo un crecimiento de casi el 5% de la economía, este, con Díaz Ordaz también, que a lo mejor la gente le reprocha que eran, este, represivos, porque, por ejemplo, López Mateos con todo el mundo que dice que era el presidente caballero, pues bueno, pues reprimió a los ferrocarrileros, reprimió a los médicos, este, Díaz Ordaz, pues no se diga, he recordado por eso del 68, pero el país avanzaba, avanzaba, este, del 70 para acá el crecimiento ha sido más, más, este, relativo del 2%, 3%, algunos, este, 3.3 o 3.5, este, que es muy poquito porque, este, la economía tiene que crecer a la par que las porciones demográficas, en el 70 éramos como 50 y tantos, 60 millones, ahorita estamos ya a 220 y tantos millones, entonces, tiene que crecer la economía para darle cabida en empleos y desarrollar todas esas nuevas generaciones. Así es. Bueno, pues entonces estaremos al pendiente de la visita de López Obrador cuando esta se lleve a cabo, será anunciada en su momento por los dirigentes de Morena, que por cierto ya andan, ya han ido a visitar la presidencia municipal, ahí vimos también a la, a la regidora electa Adriana Contreras, este, un tanto nerviosona ahí en sus declaraciones, pero pues bueno, si no se tiene una votaforma, se dicen listos ellos ya pues para participar en la, en la próxima administración municipal. Y a ver, y a ver qué temas está ahí, López Obrador, qué dice, y qué señales manda también, porque recordemos que ya estamos en el proceso electoral, con miras a la elección de las diputaciones locales para el 2019, ¿verdad? Habrá que ver qué señales políticas manda en este, en este sentido. Bueno, pues este, recapitulando en, en otros temas, todavía está por definirse la cuestión de la, de las impugnaciones, tal vez cuando ya estén viendo este programa, ya se haya dado algún resultado, porque se había quedado de que va a estar en, en el transcurso de esta semana, este, todavía está pendiente ese, ese tema, pero por lo tanto, pues sigue todo trabajando, bueno, funcionando normalmente, se vino el informe de gobierno del presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, su segundo informe de gobierno, este, sigue, hubo el festejo también de la noche del grito, el, el, el informe también de la señora Adriana Herrera Zárate como presidenta del DIF, que en este sentido abarcó los dos años, y bueno, pues todo va en proceso, ya nada más falta una semana, estamos prácticamente una semana, Raúl, de que, de que culmine esta administración, y pues empiece la próxima. Sí, este, tenemos entendido que este viernes hay, el viernes, ¿qué es el viernes 18? 18. Estamos a, a, a 19 ahorita, sería el 21. El 21, el viernes hay sesión del, 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 de la sala superior del Poder Judicial Electoral de la Federación, ahí. Ya se tiene que definir ahí. Se va a resolver, este, el recurso que presentó Morena, este, y bueno, pues esto ya, pues tiene que darse antes del 30 de septiembre. Y ya es la última instancia, ya definitivamente. La última instancia, este, este, también está pendiente el recurso que presentó Jesús Valdés. Jesús Valdés, así es. Ayer platicaron con este, el licenciado Manuel Mocada, y él dice que estos recursos tienen que resolverse antes del 30 de septiembre. Sí. Se tienen que resolverse antes de... Sí, porque se tienen que dar las, las, las constancias y todo eso. La nueva administración, y pues vamos a estar pendientes cómo se resuelven esos recursos. Así es, vamos a estar atentos a, a esa situación. Bueno, pues es todo por esta ocasión, les agradecemos que nos vean y les recordamos que, pues, su programa Líderes es transmitido a través de la página Líderweb.mx, la plataforma digital de su periódico Líder Informativo.